Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Ultra Fit al Día, el programa número uno de la salud en Puerto Rico, junto al Dr. Soler y Jackie Fontanes. Muchas gracias Jackie y a todos nuestros televidentes, bien contentos, hoy tenemos un tema bien especial, vamos a dedicar nuestro programa de hoy al cannabis medicinal, un tema que está en boga. En boga, eso es correcto y en historias de éxito nos acompaña el socio fundador de Next Gen Pharma, Julián Londoño, así que esto y mucho más en Ultra Fit al Día que comienza ahora. Bueno y ahora sí señores, vamos a darle la bienvenida oficial a Julián Londoño, bienvenido y buenas. Saludos, ¿cómo estás Jackie? Saludos Dr. Soler. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos entre pioneros y es que como ustedes ya conocen, el Dr. Soler fue el pionero acá en el cannabis medicinal y de igual forma Next Gen Pharma también fueron los pioneros y yo quiero que nos explique un poco sobre en qué consiste Next Gen Pharma. Básicamente es una farmacéutica concentrada, un producto que se llama una phyto-pharmacéutica en el contexto de que nuestro producto principal era una planta, la planta del cannabis. Ok, y esto comenzó hace cuánto tiempo? Básicamente el día 15 de marzo, creo que en esta semana cumplimos un año. La visión la teníamos, la ejecución empezó cuando sale el reglamento y decidimos un grupo de inversionistas participando. Y de hecho ahora también tenemos lo que es el método Cannafit del Dr. Soler y obviamente se combinan ambas fuentes o prácticamente empresas para poderle llevar lo mejor a cada uno de los pacientes. Así mismo es, el cannabis medicinal se ha convertido en una alternativa verdadera de tratamiento para 14 condiciones debilitantes donde al día de hoy, desde que comenzó todo este proyecto, igual que Next Gen Pharma, hemos visto pacientes que han comenzado el uso legal medicinal del cannabis y hemos visto el progreso de esas condiciones. Y ciertamente todo bajo supervisión médica, pero también es muy importante señalar y resaltar, Jackie, con el favor de nuestro director, que esto convertirse en una alternativa de tratamiento para todas estas condiciones. Por el otro lado, vemos cómo se deteriora la salud del pueblo y los titulares asociados a eso, ciertamente las noticias que todos los días salen en los periódicos de la situación del sistema de salud de Puerto Rico, que por un lado no podemos obviamente costear el poder reaccionar a la enfermedad y por el otro lado vemos cómo surgen alternativas de tipo preventiva, como es el cannabis medicinal, de alternativas costo efectivas para 14 condiciones apremiantes y debilitantes que deterioran no solo la salud, pero también encarecen los costos de la industria de salud. Por eso es tan importante la seriedad de lo que es la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico y en todo el Caribe, siendo Puerto Rico el eje motor para toda esta región con empresas como Next Gen Pharma, que vamos a estar hablando, y como vieron esos titulares, todos apuntan a una reinvención del sistema de salud. Hablábamos de pioneros, hablábamos de pioneros, el tener el favor y la bendición de tener el privilegio de poder tratar a tantas personas y ofrecerles esta alternativa como médico certificado en cannabis medicinal y por el otro lado, empresas serias, proyectos serios con personas de trayectoria en la industria de la farmacéutica como es Next Gen Pharma, y es lo que vamos a estar discutiendo y dialogando en el transcurso del programa de hoy con Julián Londoño, socio fundador de Next Gen. Exactamente, yo sé que ambos al combinar fuerzas yo creo que va a ser todo un éxito, de hecho ya son muchos los pacientes que a través de las páginas del Dr. Soler han expresado de qué manera les ha ayudado el cannabis medicinal a mejorar las diferentes condiciones debilitantes a las cuales ellos padecen. También hemos tenido hasta menores de edad que también han utilizado lo que es el cannabis medicinal y esto es algo como que siempre digo, hay que dejar a un lado los tabús y experimentar esta nueva alternativa que ayuda a los pacientes sin duda alguna. Vamos a hablar con Julián sobre cuál ha sido la experiencia de Next Gen Pharma, el dispensario y los pacientes que han ido a acudir a recibir su tratamiento en las facilidades de ustedes en Tua Baja. Es una experiencia única y una experiencia obviamente que nos llena de satisfacción porque no somos nuevos en la industria farmacéutica, yo llevo 30 años relacionado a la industria, sé el modelo obviamente farmacéutico y esto nos da la oportunidad de regresar a donde empezamos hace 30 años y implementar todo un modelo farmacéutico nos permita dar a ese paciente un producto de calidad y que tenga consistencia, que eso creo que es la gran diferencia y es lo que necesitan los pacientes y sobre todo en condiciones que son debilitantes o cáncer, etapa 3, 4, requiere un buen producto. Señalaba más temprano en el segmento la importancia de que esta empresa seria estaba baqueada o dotada de personal y capital intelectual como es el suyo en términos de la experiencia y el bagaje que tienes en la industria farmacéutica ahora en un nuevo campo farmacéutico. Yo personalmente le he llamado las nuevas 936 en Puerto Rico, me reafirmo en decirlo, sé que es un potencial increíble para Puerto Rico, pero más importante aún, ¿qué puede esperar el paciente cuando llega a las facilidades de Next Gen Pharma a acudir a buscar su tratamiento? Lo primero, y esto va a ocurrir a través de los dispensarios y muchos de los dispensarios, lo que va a ver es seguridad. El modelo del reglamento, prácticamente un modelo que establece una seguridad, unas condiciones que permitan obviamente que el paciente esté seguro. Lo segundo que recibe es una oferta médica. Una oferta médica tiene que ser un modelo completo que le permita al paciente, y más todavía es nuevo en el tema del cannabis, entender cómo el cannabis como producto te va a tener beneficio. Esa combinación de que ese paciente pueda entender que el cannabis tiene un beneficio y cómo lograrlo, pues clave. Y allí en los dispensarios de Next Gen, pues le ayudamos a entender el modelo médico y cómo obviamente en coordinación con su profesional médico, él va a tener una serie de beneficios que va a haber. Y el profesional médico lo va a llevar de la mano indicándole cómo puede continuar y cómo empieza a cambiar su vida. Hasta la luz del día de hoy, a medida que hayan empezado a ver pacientes o a recibir pacientes para dispensar, en este caso el tratamiento, sé que recientemente tuvieron una actividad donde hubo un foro de pacientes, la acogida fue muy buena. ¿Han tenido la oportunidad de tener pacientes pediátricos en el tiempo que llevan operando? La semana pasada, presidente, fue de los primeros pacientes que vimos, menores de, creo que era de 8 a 10 años, convulsiones, y ahí fue que nos dio la idea de un producto que ya habíamos trabajado hace 2 meses, 3 meses, lo teníamos ya listo para hacer release, y aprovechamos y lo ofrecimos al tipo de pacientes que son las gotas sublinguales, es el tipo de producto que es más afín para un paciente a nivel pediátrico y obviamente para pacientes sobre 65, 70 años, es más que estamos viendo que tiene la utilización, es fácil de consumir, fácil de metabolizar y obviamente fácil de dosificar, esa es la parte que estamos trayendo. Ok, ¿y le funcionaría también a pacientes regulares que, pues, verdad, de otras edades, entre ya los adultos o jóvenes? La parte interesante del cannabis, obviamente, y eso es tema de discusión, es las dosificaciones y el tipo de producto que se dan, ahí nosotros interaccionamos bastante con el modelo médico, y donde el paciente es el centro de esa capacidad de determinar cuánta es la dosificación y obviamente todo de la mano del profesional médico. Excelente. Hablando de NextGen Pharma, su facilidad de dispensario, también tenemos que hablar de la parte de NextGen Pharma como manufacturera y productora y su siembra y crecimiento del cultivo, debo decir en este caso, de lo que es el cannabis medicinal, Julián, nos gustaría que nos abundara sobre la operación ya de la siembra y la operación farmacéutica. Mucha gente piensa que esto es relativamente fácil, esto es sembrar matas, ponerlas debajo de la luz y echarle agua. Podría ser fácil en el contexto, obviamente, de lo que es un ciclo de una mata y el ciclo, obviamente, de crecimiento y florecimiento, que he descubierto en seis meses de ser cultivador, de ser ingeniero cultivador, he descubierto que es una mata delicada, una mata que requiere unas condiciones extraordinarias de variables de temperatura, humedad, es un proceso complicado. De eso y mucho más, vamos a estar hablando en nuestro próximo segmento. Luego de la pausa, así que usted no se despegue, que esto está sumamente interesante y esto es Ultra Fit al Día. ¿Necesitas bajar algunas libras? ¿Quieres ponerte en forma? Pues para ti ya está disponible el revolucionario método Dr. Soler 1000 Ultra Fit, el único diseñado y recomendado por doctores en Puerto Rico, con una fórmula clínica para bajar de peso. Este suplemento vitamínico fue diseñado por el Dr. Soler para ayudarte a rebajar de forma segura. Nines ya lo han utilizado y dan testimonio de su efectividad. Llama ahora al número en pantalla para ordenar Dr. Soler Mid Ultra Fit o visita nuestra página web. Te queremos saludable, te queremos Ultra Fit. En Home Orthopedics innovamos para apoyarte. Home Orthopedics brinda un cuidado de salud de alta calidad con servicios de excelencia. Cuenta con laboratorios para la fabricación de equipos ortopédicos y prótesis hechos a la medida. Además de amplios almacenes con un gran surtido de zapatos terapéuticos para pacientes diabéticos, prótesis de senos, piernas, brazos e implantes. Home Orthopedics innovamos para apoyarte. 787-763-1002. Ahora sí ya estamos de vuelta a Ultra Fit al día y hay que retomar esa pregunta y relacionado a lo que es los ciclos de cultivo. La primera parte que se inicia del ciclo de cultivo es la pregunta fundamental que hacemos todos. ¿Qué vamos a sembrar? ¿Por qué? Porque en el cannabis tenemos una selección extrema de variedades. Tenemos dentro de la familia que son las sativas, las índicas, las híbridas. Tú tienes sobre 500, 700 estrens. Lo primero es, ¿qué es lo que queremos sembrar que se aline a las condiciones de los pacientes? Aquí la parte más importante es que todo esto es guiado por pacientes. Tenemos 16 condiciones y una variedad de genéticas. Lo primero que ocurre es la selección genética. Vemos en pantalla los diferentes tipos de strains o categorías de la planta, ¿verdad? Lo que es la sativa, como mencionaba Julián. Los efectos médicos, en el caso de la sativa, principalmente, trabaja con los niveles de ansiedad. Es un poco más activadora del sistema endocanabidoide. Trabaja más con un fuerte antidepresivo, ¿verdad? Entre otras categorías y la parte de la índica, que mayormente es más relajante, ayuda más a la sedación del dolor. La relajación muscular. Correcto. Y entre otros rasgos importantes, reduce las náuseas, aumenta el apetito en esos pacientes que vemos con cáncer y que también pueden parecer de un poco de insomnio en la noche. Así que esa información está en nuestra página, está en la página de NextGem. Bien interesante. Correcto. Excelente. Y entonces, como estaba comentando, lo que es el cannabis medicinal no es una simple mata, como estábamos hablando, es mucho más delicada. Y yo quiero abundar un poquito sobre eso, porque yo sé que requiere de muchos cuidados. El cannabis medicinal es una selección genética. Establecemos lo que es nuestra base genética, nosotros establecimos 16, bajo las 10 condiciones tenemos sobre 32 variedades que continuamente estamos verificando cuál de ellas produce ciertas cantidades en lo que se llama el perfil del cannabinoide que va desde THC en concentraciones hasta CBD y en el camino hay lo que se llama los terpenes que son la parte que te da la capacidad médica. Todo eso se analiza y entonces se va a un proceso de siembra. Casi siempre se establece, empezamos con semillas o establecemos con una planta madre. La planta madre es perpetua. Es una planta que tú no quieres que florezca y se mantiene bajo condiciones de 18 o 20 horas de luz. Y esa mata continuamente es un donante de hijitos y ahí es un ciclo perpetuo. Agua. Las plantas tienen unos ciclos donde duermen, unos ciclos donde están despiertas, unos ciclos donde varía la luz hacia otoño, ¿verdad? Que cambia la intensidad de la luz. Es una planta para mi entender sumamente inteligente y obviamente su naturaleza y sus propiedades es increíble. Lo que antes parecía ser algo que un tabú, hoy día médicamente es una alternativa importantísima y lo va a seguir siendo en los próximos años venideros. Lo más importante aún, hay dos componentes activos que quiero que todos nuestros televidentes tengan claro. La planta consiste de dos principales componentes activos o ingredientes, por decirlo así, para que ustedes allá en sus casas nos puedan entender mejor, que son los que surten el efecto terapéutico, más allá de los terpenos también, ¿verdad? Lo que se llama el CBD, que se escucha muchísimo en la calle, de CBD en todas las esquinas, ciertamente no es lo mismo desde el punto de vista farmacéutico-medicinal en términos del cannabis. Y lo que es el THC, el tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo que estábamos viendo en pantalla, su descripción. Así que en la parte médica y bajo supervisión médica, es bien importante que sepan que el paciente está en bajo supervisión, que el paciente está siendo dosificado y de la misma manera cuando usted padece de alta presión, que le damos un medicamento, lo vamos dosificando hasta llegar a lo que es la dosis óptima terapéutica. Una vez usted alcanza ese nivel terapéutico óptimo, ya el paciente está en una dosis estable para continuar su tratamiento. Obviamente, teniendo efectos positivos de los resultados de la terapia. Que esto no es que hacemos una receta o una recomendación y que llega allí todos los días, como han dicho muchas personas que apenas comienzan a empaparse en este tema y que tienen una visión errónea desde el punto de vista, y lo digo categóricamente, desde el punto de vista reglamentario hasta desde el punto de vista, obviamente, en la calle, ¿verdad? El cannabis medicinal es estrictamente bajo supervisión médica, con médicos debidamente certificados, debidamente entrenados y en conjunto con empresas serias como es el proceso farmacéutico que estábamos describiendo hace unos minutos atrás. Y quiero despejar esa duda porque ciertamente sería no justo para los pacientes en este caso, que están recibiendo un beneficio, ciertamente recibir ese tipo de descripción, ¿verdad? Aquí vemos unos resultados de un paciente de nuestras clínicas con la condición de cáncer. Esto es un laboratorio de los marcadores de cáncer que lleva apenas 60 días, donde no había recibido el resultado terapéutico esperado. Arriba van a ver la lectura de 180.2 y más. No me falla la vista desde acá. Y dos meses luego, el marcador del carcinoembryonic antigen, que es el marcador en sangre que detecta los niveles de cáncer, cómo ha ido reduciéndose. Esto es escasamente hace una semana atrás. A la luz del día del sábado pasado, este paciente regresó a nuestras clínicas con el mismo laboratorio en un valor de 40. Está 60% con su medicamento, con cannabis medicinal, 40% paralelamente con el tratamiento oncológico de quimioterapia. Anterior a esto, esos marcadores no disminuían. A nosotros nos llena de satisfacción y, obviamente, ver la cara de alegría no es tan solo un paciente que está en un proceso de progreso, sino de sus familiares. Pero más importante también aún, quiero también señalar el proceso químico que trabaja el cannabis medicinal sobre todo lo que es el proceso inmunológico, ciertamente, de esta terapia. Wow, de verdad que es bien impresionante cómo el cannabis medicinal está ayudando a tantas personas y las pruebas están ahí. Usted solo tiene que entrar nuevamente a las páginas del Dr. Soler. Ahí están los pacientes en las clínicas del Dr. Soler. Ahí usted los ve. Está bien claro. Pero ya ahora, hablando de los productos que también tiene NextGenFarm, Farma, cuéntenos sobre ellos. La forma más sencilla que podemos ofrecer a los pacientes es la simplificación. Nosotros establecimos lo que es una parte active, que es una serie de productos, relax y balance. Básicamente te da tres tipos de entrada para poder conocer de lo que se trata el cannabis. Active, base sativa, y lo que le permite al paciente enfocar. Va directo a reactivar la parte que tiene que ver con la parte cerebral, la parte cabeza, y le permite, obviamente, a ese paciente, si está en más condiciones, digamos, de cáncer, puede empezar a reactivarse, empezar a comer, le da apetito, que las primeras funciones le quita la náusea. Un paciente que está en quimioterapia, un paciente con unas condiciones críticas, y ese desbalance, el cannabis lo ayuda a rebalancear. Qué bien. Pues qué interesante todo eso, y esto me dijo que está ubicado en Tua Baja. Estamos ubicados en Tua Baja, estamos ya a la orden, nos pueden localizar en términos de Facebook, en las páginas, que es Next Gen Pharma, y también está todas las redes. También, aparte de Active, estamos hablando de otros productos. Está también Relax, que si nuestro director lo puede nuevamente traer a la pantalla, y las otras categorías, como ven en la pantalla, Next Gen Pharma, si es que aparece en las páginas sociales de Facebook, principalmente, todos los días subo información importante sobre estos productos. Y aparte del Relax, también tenemos Active Relax. Balance. 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 Y hay un componente que se llama Heal, también recuerdo. Que es CBD. Correcto. Que es toda la base de CBD. Muy bien. Sé que recientemente también sacaron el producto en aceite sublingual, como estábamos mencionando más temprano en el programa, pero también quiero que nuestro director nos ayude a presentar también los diferentes tipos de productos de Next Gen Pharma, como es el vaporizador, que básicamente, háblanos de este producto, Julián. Básicamente, el vaporizador es la forma más sencilla para metabolizar el cannabis. Pacientes que es la mayoría de los que estamos viendo, sobre 55, 60 años, les es muy complicado, obviamente, vaporizar la flor, por lo que conlleva un proceso. El aceite le permite, de una forma sencilla, absorber el cannabis vía, obviamente, aspiración. El aceite es un concentrado bastante alto en THC, y dependiendo, obviamente, de la serie, si es activo o relax, va a depender cómo el paciente reacciona. Un relax como producto es buenísimo para un paciente que tiene que dormir, quiere descansar, quiere reponer fuerza, lo usa de noche, relax se recomienda, que vaya vía nocturna, y las experiencias que nos han relatado los pacientes, que le ha funcionado muy bien. ¿Y cada uno de estos productos es para una condición específica o pueden combinarlo según las necesidades? Se combinan. Digamos, una base de CBD, tengo pacientes, inicia su día con 7 o 8 gotitas de CBD, luego ven cómo se sienten, hoy me siento bien, voy con active o voy con balance, dependiendo de cómo ese paciente. Son pacientes que están en recuperación, que viven día a día, viven dolores continuos, y básicamente lo que quieren es recobrar su calidad de vida. Excelente. ¿Doctor? Tremendo. Pues como ven en pantalla, es parte del propósito de NextGen Pharma. Cannabis medicinal transforma la vida de muchos pacientes y es una empresa líder en esta industria, y muchos de los dispensarios ya tienen sus productos también en su ofrecimiento. Eso es así. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Así que usted no se retire, que le doy la pausa. Venimos con más en UltraFit al día. ¿Quieres resaltar tus glúteos y moldear tu figura? La faja Body Redoctor de Leonisa es ideal para ti. Diseñada para darle forma estilizada a tu figura, en especial a tus glúteos. Con la tecnología Power Slim y DuraFit, la hace más cómoda y refrescante en tu piel. Busca tu faja Body Redoctor en Leonisa. ¿Necesitas bajar algunas libras? ¿Quieres ponerte en forma? Pues para ti ya está disponible el revolucionario método Dr. Soler Mid UltraFit, el único diseñado y recomendado por doctores en Puerto Rico, con una fórmula clínica para bajar de peso. Este suplemento vitamínico fue diseñado por el Dr. Soler para ayudarte a rebajar de forma segura. Nines ya lo han utilizado y dan testimonio de su efectividad. Llama ahora al número en pantalla para ordenar Dr. Soler Mid UltraFit o visita nuestra página web Te queremos saludable, te queremos UltraFit. ¿Quieres mejorar tu postura y figura? El chaleco reductor con tecnología Power Slim y DuraFit de Leonisa te ayudará a moldear el contorno de tu cuerpo. Brinda un excelente soporte en la espalda y mejora tu postura. Perfecto para el uso diario, hacer ejercicios o tratamiento post quirúrgico. Consigues tu chaleco reductor en Leonisa. Y ya estamos de vuelta a UltraFit al día. Y doctores, hemos hablado de casi todo, pero yo quiero básicamente volver a mencionar lo que son las condiciones debilitantes, las cuales caen dentro de lo que es los pacientes que pueden utilizar el cannabis medicinal. Bien importante, excelente pregunta. Existen 14 condiciones debilitantes, entre ellas dolor crónico, fibromialgia, convulsiones o epilepsia, enfermedad de Crohn's, artritis hematoidea, artritis HIV, entre otras condiciones debilitantes, están en pantalla. Y es bien importante que el paciente tiene que cumplir con estos criterios y venir siempre a la clínica con un referido o la evidencia clínica de los diagnósticos. El reglamento 8766, que es el que rige el proceso y la terapia de cannabis medicinal en Puerto Rico, establece claramente que el paciente tiene que cumplir con los criterios clínicos. El médico que recomienda certificado no puede diagnosticar y recomendar. El paciente tiene que llegar a la clínica con su evidencia clínica para entonces nosotros proceder a validar la información y establecer lo que va a ser la recomendación para que eventualmente el departamento de salud, en este caso, expida la licencia que le permite a ese paciente utilizar el tratamiento de cannabis medicinal. Así que es bien importante ese detalle. Sí, la gente tiene que saber que es un proceso bastante, ¿verdad? Un poco largo, pero tiene que cumplir con todas las normas y tener los debidos documentos porque de lo contrario no es como que de repente hoy yo digo que tengo tal condición y voy allá y me recetan. No es así, es un proceso que lo hemos discutido aquí anteriormente. Es parte del mismo concepto que se desarrolló y diseñamos Canafit. Como todos conocen, siempre hemos hablado de lo que es el método Dr. Solermicultrafit. Hoy día, con el advenimiento de esta terapia, de igual manera que 100.000 personas todos los años en Puerto Rico y los Estados Unidos se benefician del método Dr. Solermicultrafit, Canafit ha sido diseñado de la misma manera, donde el paciente va dirigido a una terapia con el, o ciertamente, apoyo de lo que es los dispensarios, en este caso Nessian Pharma, como estábamos discutiendo, y es un tratamiento médico, un tratamiento médico diseñado y supervisado para lograr los resultados esperados. Así que la importancia de todo esto es sencillamente que el paciente siga las instrucciones, la supervisión médica y que pueda ser responsable en términos del uso del cannabis y que ciertamente la terapia no se puede descontinuar. Claro, y doctor, ¿por qué Canafit y no otras alternativas? Bueno, aquí lo que hablamos es en términos de que el paciente tiene una asistencia médica 24 horas, que es parte del proceso de la plataforma. Tiene cuatro clínicas establecidas en Puerto Rico para que pueda llegar, ser orientado, tener el servicio médico a su disposición, y de igual manera, nosotros en lo que es el método, trabajamos directamente con el tratamiento de cannabis medicinal y las terapias nutricionales paralelas para lograr mayores beneficios de la terapia del cannabis medicinal. Un paciente, por ejemplo, de cáncer, lo vamos a tratar con el cannabis medicinal, pero de igual manera tiene que tener lo que llamamos la dieta alcalina, porque va a aumentar el efecto del cannabis medicinal en el cuerpo, particularmente en esas células malignas que están en un crecimiento descontrolado. Ese es el ejemplo más claro que te puedo dar. Las clínicas están estratégicamente ubicadas alrededor de toda la isla, así que no hay excusa. Usted puede llegar hasta cualquiera de las clínicas del Dr. Soler, en Coupé, en Arecibo, en Guayama, y allí usted va a encontrar la mejor opción y, por supuesto, el mejor trato y orientación para que usted pueda utilizar lo que es el Cannafit y los otros productos que también tiene la gran familia de Micultrafit. Claro, nos encuentra siempre ella aquí y a todos nuestros televidentes a través de Facebook y las páginas sociales como Med Cannabis Dr. Soler. Med Cannabis Dr. Soler y ahí va a encontrar información para orientarse sobre la condición, testimoniales de miles de pacientes y ciertamente toda la información necesaria para llegar al servicio en nuestras clínicas. Eso es así. Pero ahora hablando rápidamente de lo que es el kit, del método Micultrafit, usted sabe que contiene el plato, que yo digo que es la maravilla, para que usted pueda medir las porciones precisas para de esta forma poder perder peso de forma saludable. Pues ciertamente hemos dicho que 60% de todo el gasto médico tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. 60% de todas las condiciones debilitantes son tratadas efectivamente con el cannabis medicinal. Cuando desarrollamos toda esta plataforma del Dr. Soler Micultrafit en Puerto Rico y los Estados Unidos, establecimos esta figura que va a ser parte de nuestro escenario de ahora en adelante, es un trabajo en equipo, un trabajo en equipo donde aquí estamos todos trabajando por mantener y sostener la salud de todos ustedes que nos están escuchando. Queremos prevenir enfermedades, queremos que usted se apodere de su salud, necesita un equipo que tenga las herramientas para poderlo lograr. Nosotros lo logramos anualmente con 100.000 personas, como te mencionaba, en Puerto Rico y los Estados Unidos, en todo lo que es la parte de control de peso y la alternativa que estamos hoy trayendo nuevamente del cannabis medicinal para aquellos pacientes que sufren de esas condiciones. Y eso es así. Y lo mejor de todo es que a través de las redes sociales tiene 24 o 7 profesionales de la salud contestando cada una de sus dudas. Así que este es el momento, apodérese de su salud. Por solo $64.99 usted se lleva el kit completo del método Micultrafit y por supuesto los otros productos, lo que es Penfit, lo que es también el café Ultrafit. Usted ya sabe que tiene que tener el kit completo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y doctor, como siempre le decimos, los queremos saludables, los queremos Ultrafit. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!